El Consejo Superior de nuestra Universidad dio tratamiento a un proyecto elaborado por la Agrupación La Huella para conservar el edificio del ex Buen Pastor, donde actualmente funciona el Colegio Santa Eufrasia como patrimonio histórico de la ciudad de Río Cuarto. Es por eso que hemos invitado a Joaquín Albornoz, representante de esta agrupación, para hablar de todos estos detalles. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes y gracias a ustedes por habernos invitado. Joaquín, comentanos qué repercusiones tuvieron ante el Consejo Superior con este proyecto y también en la ciudad. Bueno, en realidad la presentación de nuestro proyecto en el Consejo Superior para lograr la declaración de interés institucional de nuestra universidad en realidad es uno de los avanes institucionales que nosotros como La Huella Organización estamos buscando hace tiempo de diferentes organizaciones que, bueno, por suerte nos vienen acompañando en este objetivo que tenemos de declarar al Buen Pastor como zona de protección histórica y como sitio de memoria. Recordanos cómo surgió esta agrupación teniendo en cuenta que los integrantes son exalumnos del colegio, ¿no? Así es, la mayoría hemos pasado por el edificio alguna vez en nuestra vida durante muchos años y, bueno, en realidad sabiendo que algún día el Colegio Santa Eufrasia va a tener su casa nueva y que, bueno, se va a ver desafectado de ese lugar, nos preocupamos en realidad por saber, bueno, qué va a pasar con ese edificio que hace varios años, hace muchos años, funcionó como El Buen Pastor. Los Buen Pastores es una institución que se extendió por toda Latinoamérica desde mediados del siglo XIX y, bueno, nuestra ciudad también tuvo presencia y, bueno, nos parece importantísimo tanto por su valor arquitectónico como por su valor histórico, bueno, mirar con más ímpetu en Río Cuarto nuestro patrimonio cultural. Desarrollemos un poco estos dos aspectos que mencionás, por los cuales es necesario revalorizar este edificio. Por un lado, a nivel histórico, contanos un poco la historia que tiene este edificio. Bueno, a nivel histórico, El Buen Pastor fue pensado como una cárcel de mujeres y un asilo de menores y desde ahí se fueron proyectando diferencias y funciones a lo largo del tiempo. Entre ellos, un hogar de madres solteras, el colegio de Iquiara, que muchos recordarán que fue desalojado allá por 2003-2004, actualmente el colegio de Santa Eufrasia, y, bueno, también nosotros hacemos hincapié en los años de dictadura, del 75, en especial previo a la dictadura en adelante, del lugar como espacio de servicio del terrorismo de Estado. Es importante aclarar que nosotros hablamos de espacio de servicio del terrorismo de Estado y un ejemplo claro de la violencia política de los 70, este lugar y no de un centro clandestino de detención, porque las detenciones justamente en ese lugar no fueron clandestinas y el lugar se sabía que también ya funcionaba como cárcel, entonces, bueno, no podemos hablar de esa categoría. Pero sí que fue un espacio de servicio del terrorismo de Estado con ocupación de militares y etcétera. Por más de que por ahí algunas personas no sepan por completo la historia, digamos. Nosotros con nuestro proyecto de investigación, que venimos desarrollando más o menos desde el principio de año, hemos podido corroborar empíricamente esto que estamos diciendo, entonces, entrevistando a diferentes personas que han pasado por el edificio, consultando imágenes antiguas que están viendo ahí en la pantalla. Así que bueno, hemos podido armar una línea del tiempo bastante completa del buen pastor en Río Cuarto. Y por otro lado, el lado arquitectónico, es muy rico, digamos, el edificio en sí, la construcción. Exacto. El ex buen pastor es el único edificio en Río Cuarto con el estilo neogótico. Más o menos para que la gente entienda el neogótico, es un estilo parecido al de la iglesia de San Francisco. Pero bueno, estamos hablando de menos ornamentos, hay unas cuestiones ahí en la pantalla, podrán ver. Las arcadas de los patios tienen ese estilo que es único en la ciudad. Por ende, también consideramos que es importante mantenerlo también como patrimonio arquitectónico. Y es importante también aclarar que nosotros no hablamos de toda la manzana, sino que hablamos de patios específicos del lugar, que consideramos deberían ser declarados como zona de protección histórica y como sitio de memoria. Decías que su trabajo como agrupación empezó a principio de año. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Han ido golpeando puertas, ha hablado con gente que ha participado o ha vivido también dentro del edificio. Dame cómo fueron esos pasos a seguir para elaborar este proyecto. Además de entrevistar, como te decía, a diferentes personas que pasaron por el edificio en sus 114 años de historia, nosotros hace tiempo venimos desarrollando con los datos recolectados una serie de recorridos historiográficos por el edificio, identificando la función de cada lugar a lo largo del tiempo. También hemos desarrollado la famosa muraliada por las memorias y las identidades en la fachada del edificio, en donde diferentes artistas locales y vecinos y estudiantes se sumaron también a este objetivo de declarar el edificio como zona de protección histórica. ¿Y con qué opiniones se encontraron? Teniendo en cuenta que pasaron por el Consejo Superior de nuestra universidad, por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, ¿qué opiniones surgieron a partir de este pedido? En realidad con algunas cosas que yo creo que lo más sorprendente con lo que nos encontramos fue justamente con sorpresa de mucha gente que por ahí no conocía de forma completa la historia del edificio y que bueno, nosotros en función a la investigación que hemos elaborado y que todavía no está cerrada, sino que se sigue completando con nuevos datos, hemos podido corroborar. Entonces, en primer lugar sorpresa y después una muy buena recepción también, porque bueno, significa un hecho importante para la historia de Río Cuarto, para la historia de la comunidad de Santa Ofrase también y bueno, también entendemos que es un hecho importante para la región. ¿Y sus compañeros, sus docentes, qué dicen al respecto teniendo en cuenta también ver el movimiento que se ha generado por parte de los exalumnos? En realidad es de pleno acompañamiento, la verdad que tenemos que agradecer a la Asociación Civil del Colegio de Santa Ofrase que viene desarrollando una tarea en conjunto con nosotros inconmensurable y que bueno, nos permiten desarrollar actividades tanto en la fachada del edificio como adentro que tienen que ver con la recuperación de las memorias y de las historias tanto de la ciudad como de las personas que pasaron por este lugar. Porque el buen pastor, no hay que aclarar, tuvo un nivel de relevancia importante para el Río Cuarto del siglo XX. Entonces, bueno, pensamos que Río Cuarto tiene que mirar con más ímpetu, como te decía recién, el patrimonio cultural, pero entendiendo que el desarrollo de nuestra ciudad tiene que estar contemplando lo antiguo, lo nuevo, lo moderno. Entonces ir integrando y teniendo un concepto global de patrimonio que realmente sustente un progreso sostenible en nuestra ciudad. Y dentro de las averiguaciones que estuvieron realizando, ¿se sabe qué pasaría con el edificio? ¿Cuáles serían los proyectos en el caso de que el colegio se traslade al nuevo edificio? Con lo cual hay miedo, digamos, de no conservar este patrimonio, ¿no? En realidad en un primer momento, hace bastantes años, había hablado de un shopping, lo cual nosotros después no tuvimos más noticias y en el imaginario también quedó la idea de un shopping. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros no sabemos qué proyectos pueden llegar a haber en el edificio una vez que el colegio de Santa Fe se fuere. Pero independientemente de eso, nos parece importante que como vecinos y como ciudadanos en particular nos pongamos en campaña, como quien dice, para pensar en el patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad. Tengamos en cuenta también que ya hay un proceso de revalorización de los espacios históricos en la ciudad de Río Cuarto. Hablo del Teatrino de la Trapalanda, del Andino, por ahí incluir también este edificio dentro de estos proyectos, ¿no? Exacto. Nosotros como vecinos y como estudiantes de la ciudad sugerimos la recatalogación de este edificio dentro del plan que involucra la regularización de estos espacios históricos, como vos decís, tanto del Boulevard Roca, como del Andino, como de algunos lugares de la plaza, que bueno, tiene su valor. ¿Y cómo van a continuar las actividades hasta fin de año y el próximo año también? Bueno, en realidad ahora tenemos algunas cuestiones centrales. Es importante aclarar que nosotros hace unas semanas tuvimos la Banca del Ciudadano en el Consejo Liberante porque presentamos el proyecto en una de las sesiones en las cuales se derivó la Comisión de Planificación Urbana del Consejo Liberante, que se encarga justamente de verificar y de corroborar este tipo de pedidos. Y bueno, seguimos con eso. Los concejales van a venir al edificio también a realizar un recorrido para, bueno, realmente tener una prueba fehaciente de esto que nosotros estamos diciendo. Después, nada, pensamos juntarnos con especialistas en patrimonio, con investigadores, con diferente gente que viene laburando, hace bastante esta cuestión, y poder discutir y pensar entre todos cómo queremos esta ciudad, tanto con los organismos estatales, pero también los privados, y las organizaciones sociales, lógicamente. Y bueno, el próximo 16 de diciembre la muraleada, la segunda muraleada en el edificio, donde también van a participar artistas locales y vamos a repetir los recorridos y seguir juntándonos en la fachada del edificio para volver a vivir eso que vivimos en la primera, que fue con tanta alegría y emoción de la gente que pasó por ese lugar, pero también de los vecinos que se fueron acercando a lo largo de la tarde. Todos invitados entonces a sumarse a esta iniciativa. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. De esta manera, entonces, pasaba la entrevista por Universidad Informa.